En calidad de integrante de la Mesa Cultural Artesanal, tengo el gusto de invitarlos al sexto encuentro y diálogo de saberes artesanales, apoyado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Este evento se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre del año 2015, en el Parque de los Hippies, Carrera Séptima con Calle 60. En dicho evento lograremos observar diferentes actividades culturales y artísticas. Por otra parte, muestras artesanales en las cuales veremos técnicas como son marroquinería, tejidos, bisutería, pirograbado, talla en madera, vitrales, porcelanicrón, caricatura, pintura y mucho más. Cordialmente invitados, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!